Las entidades financieras disponen de un amplísimo catálogo de productos disponibles para cualquier persona. Préstamos, créditos, depósitos, seguros, factoring, renting, entre otros. Es fácil perderse en este bosque con tantas ramificaciones y posibilidades. Por este motivo, inicialmente no es tan importante el conocimiento exhaustivo de los distintos productos y operaciones como tener un planteamiento claro de cuál es nuestra necesidad y estructurar la decisión en base a las implicaciones y variables que determinan los distintos productos financieros. Con este objetivo, el módulo 2 prepara un esquema general sobre el que planificar la elección de un determinado producto financiero. En una primera parte, se aclaran las distintas necesidades financieras que puede tener una persona. Puede necesitar un préstamo o bien disponer de un dinero para obtener unos intereses depositándolo en un producto financiero. Puede necesitar un seguro para cubrir un determinado riesgo o incluso un renting para la adquisición de un determinado producto. Hay productos financieros adecuados para cada una de estas necesidades. En la segunda parte, se aborda el funcionamiento del sistema financiero. ¿Cuál es su labor fundamental? ¿Qué estructura tiene? Las instituciones que lo forman y los organismos reguladores. Seguidamente, y en conexión con la primera parte de este módulo donde se hablaba de las necesidades financieras, se desarrollan las principales variables a contemplar a la hora de tomar una decisión. Estas variables dependen, lógicamente, de la necesidad que queramos cubrir. A modo de ejemplo, en un ahorro debemos tener en cuenta la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, mientras que en un préstamo tenemos distintas formas de elegir un tipo de interés, fijo o variable, y una serie de gastos y comisiones. Por último, se presenta la forma de hacer cálculos financieros a fin de poder comparar y operar con capitales que tienen distintos vencimientos. No podemos sumar o comparar directamente capitales que están referidos a fechas distintas y por ello se hace necesario el uso de una ley financiera que lo permita. Las leyes clásicas pueden ser de capitalización o de descuento.